Bueno, a ver, diputada, ¿cómo es la situación? La situación es que Milagro Sal está detenida porque lo marca así el procedimiento que se lleva adelante dentro de la justicia de Jujuy. Además, las cuestiones por las cuales ella está detenida, la prisión preventiva por la cual está en este momento detenida, están avaladas. Ella entorpece o entorpeció, hizo todo lo necesario y lo oportuno para entorpecer el procedimiento que se lleva adelante. Eso está establecido en nuestro Código de Procedimiento, en el Código de Procedimiento de la Nación y también en los lineamientos que establece los organismos internacionales. Es uno de los motivos por los cuales ella tiene que seguir detenida y está correctamente detenida. Si no es así, nos replanteemos todos la cuestión de la prisión preventiva porque habría que hacer un replanteo, habría que modificar todo lo que tiene que ver con la prisión preventiva. ¿Sabe qué habría que hacer? Un segundo, un trato muy breve. El 62% de los presos en la Argentina están con prisión preventiva. Totalmente. O sea que tendríamos que al 62% permitirle volver a su casa porque los jueces consideran que la preventiva te la dan ante situaciones graves o ante entorpecimiento de la justicia. Pero hoy se cometió... El 62% está... ¿Para qué tenemos a dos denunciantes, a Carmen y a Ivana? Las escucho, por favor, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. En primer lugar, nos dirigimos acá. Yo voy a contar el acontecimiento que yo pasé. Necesito que me escuchen. Yo no vengo a pedir justicia. La justicia sabe qué es lo que va a hacer, si sigue detenida o no. Quiero ser voz de mí y de la gente que también está detrás de nosotros, que tienen miedo a hablar. ¿Miedo por qué, Carmen? ¿Qué pasa? Que la señora Milagro Sala fue una mujer muy mala. Yo lo viví en carne propia con mi hija. En el 2009, el 3 de noviembre del 2009, mi hija sufrió atropello. Ella vive en la vivienda de la Tupac. Estaba con mi nieta de Mese, en el cual la señora Milagro Sala la mandó a sacar a mi hija del domicilio, con la bebé en los brazos. ¿Por qué motivó? Por discusiones. Mi hija hasta ahora no entiende cuál fue. O sea, habían palabras de la mujer esta, Shakira, que fue mentida a Milagro Sala. O sea, te digo que hasta hoy en día ni mi hija sabe por qué la golpeó. En eso yo estaba trabajando en la escuela 458, de portera, con un plan que ella me dio. Mi hija era trabajadora de ella también en la vivienda, por eso se la accedió a la vivienda, que hoy en día, gracias a Dios, sigue viviendo mi hija. Me llaman, me dicen que en eso Milagro Sala estaba entregando, no son escrituras, no eran nada, son unas carpetas que dio ella de la vivienda, en el cual la tenía a disposición ahí a mi hija delante de toda la gente. Estuve entregando esas carpetas, al cual llego yo porque me avisaron por celular, me retiro del colegio, pido permiso. Cuando llego, la señora Milagro Sala, estaba el playón de la Tupac, un número de gente, como todos saben, un tumulto, diciendo palabras obscenas a mi hija, que no las puedo repetir, insultándola, de muerta de hambre y muchas cosas más. En el cual yo llego, le hace quitar a mi nieta de los brazos, se la lleva una de la gente de ella. Entonces, cuando yo veo eso, mi hija me dice, mamá, ve a la Luana, Luana se llama mi nieta, voy a recuperar a mi nieta, la quito a la chica esta, que ni la conozco, quién era la que le tenía, recupera a mi nieta. Fui y la entregué a una conocida que estaba ahí, el cual cuando yo llego ya para el playón, me encuentro que ya mi hija no estaba ahí. Pregunté a dónde le habían llevado a mi hija, me dice, había tanta gente que te digo que estaban como obligados ahí, lo hacían por necesidad. En eso me dijeron, andate para el museo, se la llevaron para ahí. ¿A tu nieta? A mi hija. ¿A tu hija? A mi hija. ¿Y la nieta tuya la recuperaste? A mi nieta yo la recuperé, la quité de los brazos. ¿Y qué pasa con tu hija? A mi hija en ese momento, cuando yo voy a recuperar a mi nieta, se la llevan a mi hija al museo. La gente de Milagro Sala y ella, todo se fue. Yo pregunto, bueno, en eso me fui hasta el museo donde se la llevaron. Cuando yo llego al museo, estaba un número de gente que no te puedo decir, era bastante. Hasta hoy en día lo vivo, es como que lo vuelvo a revivir todo. Yo llego, estaban todos sentados. El museo estaba lleno, sentados como indios. Mi hija le pusieron de frente, estaba toda la gente. Mi hija estaba en exposición de todos ellos. Estaba mi hija, Milagro Sala. ¿Pero en exposición de qué? Como si fuera... Como si ella fuera juez y la sentenciaban a mí. Estaban sentenciando. Ellos estaban acá. ¿A tu hija? Sí. Ahora, Carmen, después de contar lo que estás contando vos, una historia tremenda, descarnada, para salir a decirte que vos estás bancada, operada por el gobernador. Pasa tanto, pasa todo el tiempo esto, ¿sí? Sí. Es una cosa o la otra. Está cantado que van a decir eso. Pero vos sabés que hoy se pidió intervenir la provincia. La provincia, sí. Estamos llegando a un nivel de politicización del llanto. De ferventum. Una intervención, mirá la burrada que se cometió hoy. Una intervención de una provincia se hace en caso de una invasión, en caso de una pelea virulenta de dos provincias. No leen ni la Constitución, artículo 6 de la Constitución Nacional. Entonces, con esas cosas, con el tema de presa político, TAPAM, me parece, no dicen lo más importante, que es 722 millones de pesos desviados, 1.800 casas menos. Y lo más importante, estas historias de aprietes a cooperativistas, a la gente que trabajaba todos los días con Milagros Sala. A ver, Julio, sí. ¿Qué pasó acá? ¿Por qué? Yo creo que la historia, además, siendo Fellner un gobernador oficialista, lo que se intenta hacer desde el kirchnerismo es trasladarle poder a la marginalidad. No integrarla, sino darle un poder que desde ya no saben utilizar. Y termina en este desvío que estamos viendo. Sí, por favor, diputado. A mí me parece que realmente lo que se ve y lo que se escucha obliga a esperar los tiempos de la justicia. No puede la política venir a cooptar los tiempos de la justicia. Y después invita a una reflexión mucho más profunda a todos los que en mayor o menor medida administramos el Estado. ¿Quién y cómo administra los fondos para los sectores populares en la República Argentina? Antes y ahora. Porque sobre texto de peligros de saqueos en diciembre, también cuando uno mira la cifra que se le ha transferido a movimientos sociales, llama la atención. ¿Quién y cómo? ¿Votaron ustedes? Va, pero independientemente de la votación. ¿Lo votaron en diputados en el Senado? Pero quiero decirte, ¿cómo administra eso? Es un control que debe ejercer... Se retiraron. Es un control que debe ejercer el Ejecutivo que transfiere esos fondos. No están lisos. No entiendo. Está bien. Vos atendés a la cuestión social. Ahora, quien debe controlar es siempre quien tiene la ejecución sobre esos recursos. Que los transfiere para que los administre un tercero. El Estado Nacional anterior formó parte de esta matriz corrupta que generó todo este desfasaje y que produjo miles de víctimas porque no son ellas dos. Son miles de víctimas. Haga un punto ahí. Ahora vamos a estar hablando con Ivana también. Y queremos obviamente conocer qué hay detrás de todo esto. Porque para muchos es prácticamente una santa y para otros es una corrupta, violenta. Coincido que la justicia tiene que actuar. Estamos esperando que así sea. Ahora, aquí hay una cuestión que tiene que ver... Y yo me pregunto todo el tiempo qué pasaba con el gobierno en ese momento. ¿Quién tenía el poder real en ese momento? No existía. Ya seguimos con ustedes. Ivana, por favor, contame tu historia. Disculpame que hoy no tuve tiempo para hablar con vos, pero te escucho. Buenas noches. Estabas llorando recién, mi amor. Sí. Tranquila, sí. Estoy muy agradecida que nos, por lo menos, que nos escuchen. Mi historia es más o menos que yo trabajé en la Tupac. Yo entré a trabajar en una copa de leche. Comencé. Después entré a trabajar en la cooperativa. Tuve años trabajando. Me dieron mi casa. Pero así como me la dieron, me arrebataron la casa. Me golpearon brutalmente. Porque lo que hace el psicólogo, como decimos todos allá en Jujuy, nosotros que vivimos allá en Jujuy, que no soy la única que fue atropellada por esta mujer, nosotros decimos que es psicólogo, que es milagro. Nos dejó traumadas a todos nosotros. A mí, yo empecé a trabajar en cooperativa. Si nosotros no íbamos a la marcha o no participábamos de lo que ella decía, ella siempre nos tomaba asistencia, pero nunca al horario de salida. Teníamos que estar disponible al horario que ella quería, a la hora que ella quería. Teníamos que hacer lo que ella quería. Ella no es una mujer, porque no tiene palabra de mujer, porque a ella no le importaba, nos maltrató verbal, físicamente. Yo hoy vengo a contar mi historia, que ella me golpeó, porque tan solo yo dejé de trabajar. Por eso. Porque dejé de trabajar, porque recibía acosos permanentes de su hijo, reptil, porque tenía un horario de entrada y nunca de salida. Había que aguantarle que este tipo tome. Aguantarle que eso, por tal vez que nunca tenía, podía llegar a mi casa y ver a mi hijo. Lo dejaba solo. Y ella me hizo citar la sed y me golpeó. Como un perro. Yo no pude contar esta historia. Lo estoy contando acá y hoy en día lo estoy contando porque tengo la fuerza de hablar. porque estuve amenazada, porque no pude hacer denuncia. Porque si yo hacía la denuncia, le iba a pasar algo a mí, a mi hijo y a mi familia. Yo soy una chica que tiene, tengo como ocho hermanos, tengo a mi papá enfermo y no quiero exponerlos a ellos. Ni quise nunca exponerlos a que les pase algo. Nunca lo hablé. Lo hablo ahora porque esta mujer está presa. y me siento un poco más tranquila caminando. No me siento tan tranquila porque obviamente que tengo ese miedo, tengo ese temor. Así como me dio mi casa, me sacó como un perro, me sacó, disculpen la palabra, pero me sacó como un perro, me lo tiró mi hijo, me rompió todos mis papeles, mis muebles, mis televisores, fue Shakira, que fue con los presidentes, con su pareja, con otros encargados, entraron a mi casa. Después de golpearme, pasó dos días y me fueron a arrebatar. La muestra ella como una, como una líder de alguna manera respetada por organizaciones de derechos humanos y que reivindican su lucha. ¿Ese es todo lo contrario de lo que ustedes están contando? Es que ella sí, ella sí se hizo ver como respetada porque nosotros tenemos miedo. Miedo. Porque miedo, así como yo estoy hablando y otra gente quizás más adelante venga y se anime a vengan y hable. Nosotros vinimos de lejos. Y todavía sigue teniendo poder. Hicimos lo posible para poder venir acá. Y también de mucha gente en Jujuy nos están apoyando porque como dicen, en esta vida todo gira y todo da vuelta. Y yo confío en Dios que se va a hacer justicia porque ella nos quitó todo. Ella delante de nosotros golpeaba a la gente. Desde la cooperativa los golpeaba. Nosotros no éramos dignos de mirar. Los cooperativas teníamos que terminar de hacer la vivienda si no nos cagaba a palo. Porque eso es lo que hacía a todos nos golpeó con palos. Nosotros que somos de Jujuy. Yo que yo estuve ahí en cooperativa años, yo sé lo que se vive allá en Jujuy. No lo que ven acá. No lo que ella hizo aparentar. Lo que es una luchadora. No, porque nosotros que estamos en Jujuy vivimos esto. Día a día. Nosotros, como yo, ahí siguen mucha gente. Hasta el Papa le mandó un gesto de solidaridad a Milano Sala. Porque siempre hizo tapar cuando iban a controlar el tema de vivienda. Ella siempre nos decía, nos teníamos que quedar a la noche trabajando. Día y noche. ¿Sabes lo que era? Que vos dejés tu hijo y tenés que trabajar toda la madrugada y toda la noche. Yo lo hice por necesidad porque yo soy madre y tengo que darle el pan a mi hijo. Pero ella me quitó, me destruyó mi familia. La familia que yo armé, yo y mi hijo. Tenía mi casa, me lo merecía. Y me quitó mi casa. Por otra, por renunciar. Pero renuncié porque por lo más coso, por los horarios. Por eso. Y me golpeó. Me tiró al piso, me tiraba agua para que yo me levante y me volví a golpear y me volví a golpear y así. Y así. Tranquila, mamá, tranquila. ¿Qué crees que va a pasar? ¿O qué crees que pase? Yo lo único que pido, yo como mamá de mi hija, yo lo viví en carne propia cuando ella la golpeaba a mi hija. Le pusieron las manos atrás y empezaba ella milagrosala. ¿Hay testigos de esto que están ustedes contando? Tengo la denuncia porque en ese momento nadie quiso servirme de testigo. Toda la gente que estaba ahí, nadie quiso servirme de testigo y yo como madre lo presencié. Cuando le agarraron a mi hija, le pusieron las manos atrás milagrosala. En las manos, en los dedos, tenía los anillos, esos cuadrados que hasta ahora no los puedo olvidar. Con eso golpeaba a mi hija la cara, puñetazo, O le hacía poner a la chica los botines de trabajo para que nos golpemos. Le agarraba rodillazos a mi hija mientras ella estaba sentada sin poderse defender. Nadie podía ser testigo porque si nosotros éramos testigos nos golpeaba. Eso es lo que hacía ella. Además manejaba todo el poder de lo que era la... Ella manejó a los policías, manejó a los policías, manejó a Jujuy entero, más que el gobierno que estaba mandando. nosotros no podíamos hablar ni contar ni aferrar a un policía, ni aferrar a un gobernador, ni aferrar a nadie porque sabíamos que estaba con Milagro. Milagro mandaba todo, todo en Jujuy. Chicas, Ivana, Carmen, muchísimas gracias por su testimonio. Como acá siempre todo el mundo tiene las puertas abiertas para venir a contar su verdad. Gracias por estar. Gracias por...